¿Qué es la última poción? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal el día de hoy Y como pueden ver, estamos en una nueva actualización de The Baby in Yellow Han actualizado el juego chicos, hay cosas bastante nuevas Pero en esta ocasión vamos a ver las actualizaciones más divertidas Por ejemplo, pueden ver que ahora trae lentes y bigote Porque hay nuevos outfits, nuevas máscaras Y este está muy padre, casi parece ahora sí mi hijo Chicos, nomás le faltó la barba Y vean ahora dónde lo vamos a meter Lo podemos meter a la lavadora Vamos a meter al bebé amarillo a la lavadora Se ve muy contento, se ve que le gusta chicos Y así es como yo baño a mis bebés, claro que sí Vean nada más, ahí va, ahí va Esta es una de las actualizaciones ¡Qué gracioso chicos! Ahí está dando vueltas, ¡no pobrecito! ¡Se va a salir! ¡Uy! Pensé que se iba a salir chicos Y vean los ojos Vean los ojos Como le dan vuelta a los ojos chicos Se ha mareado bastante Pero lo veo muy, muy divertido Es una de las actualizaciones que tenemos Y bueno, vamos a pararnos chicos Porque quiero que vean muchas, muchas más cosas Acá atrás de esta caja Tenemos unas pociones secretas Que ya he desbloqueado Para que ustedes las vean Pero eso en un ratito más Les van a encantar Están súper, súper divertidas Y vámonos acá chicos A la cocina Vean ahora lo que tenemos en el refrigerador ¡Wow! Ya nuestro bebé ha crecido Y ahora puede comer jamón A ver Bebé, cómete este jamoncillo ¡Ay! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Se le pega! ¡Ay no! ¡Lo tira! ¡Lo tira! ¿Y el tomate? El tomate te debe gustar A ver ¡No chicos! ¡Se le pega todo! ¡Pero no se lo come! ¡Es un bebé cara de sándwich! ¡No me lo creo! Chicos vean estos lentes ahora Que se le pusieron Están increíbles ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Parece todo un reggaetonero chicos Muy bien Pues ya vimos chicos Que no se come la comida Nada más se le pega Y luego Él la tira solo Ok, ok, ok Pero bueno Tenemos esta nueva actualización Por aquí tenemos el pan Y podríamos preparar Pues yo creo que Un buen sándwich chicos Me va a pasar como Me va a pasar como el capítulo De Bob Esponja Que no sabe como preparar Una hamburguesa Que se le olvida Chicos creo que estoy poniendo Todo en desorden Creo que estoy poniendo Todo en desorden A ver Vamos a poner así Y un buen sándwichito Hemos preparado Este sándwich se mueve Ahora vamos a ver Otra actualización chicos Que tenemos Que podemos abrir Todo esto Pero, 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 pero Eso no es todo chicos Nos podemos meter Con el bebé ¡Ay! ¿Qué pasó? Nos podemos meter Con el bebé aquí dentro Y vean lo que sucede Vamos a cerrar Y, ¡oh! ¡Desaparece chicos! ¡Desaparece! Esa es una nueva actualización Eso no existía antes Y vean ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? Se está burlando de mí ¡Acá está arriba! Se pone acá arriba chicos Es como jugar A las escondidas Con el bebé Por ejemplo Vamos a jugar A las escondidas ¿Ok? Yo cuento Tú te escondes bebé Una, dos, tres ¿Listo? Ok Vamos a ver ¿Dónde se escondió el bebé ahora chicos? ¿Dónde te escondió? Oye Ese no es un buen escondite bebé Pero Qué bueno que se puso aquí chicos Arriba de la canasta Porque hay una pequeñísima actualización Por aquí Cuando lleguemos a diez puntos Se festeja Vean ustedes Cómo podemos llegar aquí A diez puntitos Ahí va, ahí va el bebé Bueno Bueno, bueno Hay que intentarlo de nuevo Hay que intentarlo de nuevo De aquí lo aviento Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va a caer Ahí va a caer No se deja Y ahí está el festejo chicos Qué épico se ve Y ahora vean Se ha convertido en el bebé rey Como que fue a Burger King Y le dieron una corona O algo así Y chicos Tenemos más actualizaciones Por ejemplo Aquí en la caja de juguetes Podemos aplanar varias veces Aquí Al signo de interrogación Y de pronto Fíjense lo que puede pasar Ahí estamos llamando Varias cositas Uy chicos Vean esto Vean esto Que acaba de salir aquí Madre mía Esto no sé para qué sea Chicos Vamos a ponérselo aquí Al bebé tal vez A ver si pasa algo Sucede algo Bueno chicos Eso la verdad No sé para qué sirva La verdad No lo entiendo Espanta chicos Espanta Ya sé para qué sirve Eso si no me lo esperaba Porque nunca lo había sacado Oigan chicos Otra cosa que también tenemos Por acá Es modo cabeza grande Y ese no sé si existía Antes o no Pero vean Vean la cabezota Que se le hace al bebé Pobrecito Yo creo que así no cabe ¿Verdad? Ya no cabe en la canasta A ver Ahí está Ahí está Sí cabe Sí cabe Con la cabezota A ver en la ¿Cómo se llama? En esto donde se le ven los ojos Así que dan vueltas chicos Vamos a probar ahora Con la cabezota Pero en la lavadora Uy sí cabe Sí cabe chicos No manches No me lo imaginaba Se le sale la corona Wow Se van a ver increíbles Los ojos así Dándole vueltas Vean eso Vean eso Está dando muchas vueltas Aquí lo sacan Y vean Vamos a cargarlo ¿Qué? ¿Cómo se le hacen los ojos? Así Muy mareado Muy mareado El bebé Ahora sí hemos llegado A este momento chicos Donde vamos a abrir Esta caja misteriosa Vamos a sentar el bebé por aquí Ahora el bebé tiene un gorro de fiesta Están muy divertidos los nuevos disfraces Vamos a abrir El regalo Del doctor ¿Cuál doctor? Yo no lo sé chicos Pero nos ha dado un regalo Wow Madre mía Vean eso Sí chicos Tenemos unas pociones mágicas Vamos a probar primero que nada ¿Cuál chicos? ¿Cuál? La amarilla La primerita A ver Tómatela bebé Oh Flota Flota chicos Flota Wow Como los globos aquí Vean aquí tenemos globos Y los globos Algunos flotan Como nuestro bebé Wow Lo podemos poner aquí A flotar con los globos Y podría ser parte De la decoración De una fiesta Este bebé Oye Muy épico Muy épico Se ve muy bien Este modo fiesta Del bebé flotador Vamos a ponerlo por aquí chicos No sé si la poción Se le cambia en algún momento Uy Ahora ya no hay amarilla Ahora hay roja en frente A ver la roja Oh ¿Qué? Sale volando el bebé TNT Chicos Que locura El amarillo ya Falta el azul A ver el azul Oh Hace un mini bebé Hace un mini bebé Y si le ponemos la cabeza gigante Wow Es un mini bebé Con cabeza gigante Ay ya lloro Ya lloro No lo siento bebé Lo siento No te quería aventar Discúlpame Ya regresó a su tamaño normal Y ahora vamos a darle la verde Que es la última poción ¿Qué? ¿Qué es eso? No No Sale volando Echándose muchos punts Se echan muchos pedillos Y sale volando Creo que es la más divertida Chicos La verde Me encantó Vean eso Vean Sale volando Para todo ¡Ey no! Me vas a Me vas a manchar Me vas a manchar ¿Qué te pasa bebé? ¿Qué te pasa? Oigan Y me faltó una cosa más Por aquí tenemos esto Que podemos bajar de acá Vean Dice Requiere la llave apropiada Espérate bebé No me estás dejando grabar el video Te voy a meter aquí de nuevo Te voy a meter aquí de nuevo No me estás dejando grabar el video Déjame grabar el video Por favor Ahorita te saco Ahora sí chicos Como les decía Si quieren abrir aquí esta zona El bebé está muy divertido Yo lo veo risa y risa Y vienen para acá para atrás Y aquí dice La llave de los secretos Sí señor Aquí está la llave para abrir esa zona Uy chicos Aquí está un poco roto Abrimos aquí Bajamos esto Uy madre mía Bebé ¿Quieres subir conmigo? Oigan el bebé no vuela Bueno y me voy a subir yo solo Uy Oh ya lo tengo ¿Qué le pasó a las manitas? ¿Qué le pasó a las manitas? Chicos ¿Qué es esto? Oh bueno Ya 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 Espérate bebé Yo te cargo Espérate Espérate ¿A dónde llegamos chicos? ¿Qué es esto? Hola chicos ¿Qué es esto? No lo sé Es un cuadro muy terrorífico Tengo miedo Hay muchos cuadros aquí un poco raros Unos cuadros un poco extraños Al fondo veo El cuadro de un gato Aquí hay unos dibujos Todos rayados Parecen como los que hace Dylan No es muy buen pintor Dylan todavía chicos Está pequeño Oye Oye bebé ¿Tú hiciste esto? ¿Tú hiciste esto? ¿Por qué tienes miedo? Métete ahí Aquí espérame bebé Voy a checar esto Mira con atención A ver Vamos a mirar chicos Oh no 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 ¿Qué es esto? No 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 Chicos ¿A dónde llegamos? Estoy alucinando Veo un gato ahí al fondo Veo un gato negro ahí al fondo Atentos Uy 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 Está durmiendo Creo que está durmiendo Chicos tengo miedo ¡Oh! Abrió los ojos Llega el gato negro dice Ay no 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 Esto se va a caer Esto se va a caer Aquí estaban las guayas del gato Oh Próximamente Llega En 2022 Es un nuevo juego De los creadores De The Baby in Yellow Oiga no había visto este cuadro Ah chicos ¿Seré yo atrapado? Se ve como que tiene lentes Ay no Tengo miedo chicos Pues va a haber un nuevo juego chicos De los creadores De The Baby in Yellow Y yo no me puedo bajar Bebé bájate tú Sálvate tú ¿Cómo bajo la escalera? Ahí está ya Ya bebé Deja de llorar Deja de llorar Y pues chicos Creo que hasta ahí Han sido todos los secretos De este nuevo capítulo También el cuarto Está decorado De manera diferente Tenemos esto chicos Que es para que puedan comprar El peluche oficial En la tienda De los creadores del juego Así es que también pueden comprar Este peluche Ah hasta me lo da Y se lo puede Hasta se puede dormir el bebé Con su propio peluche Que padre chicos Me gusta eso Me gusta eso Y tenemos más Y más peluchitos Por aquí Y hasta ahí serían Las actualizaciones Más divertidas El próximo video Será del gameplay Porque han cambiado Algunas cosas Y está un poquito Más difícil De pasar Así es que chicos Si quieren ese video Por favor Díganmelo aquí abajito No olviden dejarme Un buen like Tampoco olviden Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Chicos Muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Muchísimas gracias chicos A todos Por su apoyo No me enrollo más Ya saben que los quiero Un montón Que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy